¿Estamos entrando o viviendo ya una nueva edad media? Hay muchas migraciones y las migraciones se dan porque las características del mundo han variado. Porque no tienes que comer, porque tienes miedo, porque hay inseguridad social. Entonces se empieza a trasladarse, muchas migraciones. Otra de las características es la inseguridad que tenemos. Hoy día hay una gran inseguridad social, hay determinados lugares del mundo, muchos, en las que tú no puedes salir de noche porque tienes miedo, de que hay una balacera, de que haya delincuencia, que haya robo. ¿Qué ocurre en los barrios hoy día? O en los distritos particulares. Como hay inseguridad, cierro las calles, pongo rejas, pongo vigilantes. Eso no lo pone el Estado, eso no lo pone la municipalidad, eso lo ponen los vecinos. Porque hay una falencia, es como que hay un vacío de poder en la autoridad y aparecen esas organizaciones. Una etapa medieval también es una etapa de creencia sin análisis, sin razonamiento. Por eso es tan importante la lectura, la filosofía, la reflexión, para poder liberarnos, como decía Platón, de esa caverna. Oswaldo Unapar